Mami, el libro está nervioso, mírete y conmigo, lo que te rompe Mami, yo me cuento perdida, me rompo y conmigo, ya hay en tu casa Mami, mi велas lo que quieres en el mundo Mami, mi велas lo que quieres, mami, mi велas lo que quieres Mami, mi велas lo que quieres, mami, mi велas lo que quieres ¡Gracias! ¡Gracias!